que rico esa trompeta Yo no, yo no quería aceptar Pero no puedo vivir sin tu amor Necesito de tu aliento y de tu voz Para poder vivir, vives dentro de mí Como si fueras gran parte de mi ser Sin el cuerpo, sin nariz hasta la piel Y te voy a buscar Me voy corriendo, abro los brazos y aprieto junto a mí Y te empiezo, que no pude resistir Estar lejos de ti Ay, ya no fingas más de que me quieres Que pudo más tu amor, que por ti mueres Que necesitas de mí, igual que ayer Que te hago falta mujer, por favor vuelve Ay, ya no insistas más en el pasado Solo me importa, tú estar a tu lado Quiero volver a sentir que te puedo amar Vamos a dar nuestro amor Otra oportunidad Que rico esa trompeta Perfecto Confiesa por favor Que necesitas de mí, igual que yo Que por las noches necesitas mi calor Que por las noches necesitas mi calor Para poder dormir, no es fácil para mí Que la acepta y otro ocupa mi lugar Que no lo quieres y que me vas a olvidar No lo puedo entender No te sorprendas No te sorprendas Si en tu arranque de locura te arrebato Y te confieso Que no pude resistir Estar lejos de ti Ay, ya no fingas más de que me quieres Que pudo más tu amor, que por ti mueres Que necesitas de mí, igual que ayer Que te hago falta, mujer Por favor vuelve Ay, ya no insistas más en el pasado Solo me importa, tú estar a tu lado Quiero volver a sentir que te puedo amar Vamos a darnos, mi amor, otra oportunidad Dale, 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 dale Gracias.